Ya se investiga el acto de profanación ocurrido el pasado fin de semana en el interior de la ermita de la Rosa de Montilla. La Guardia Civil trata de esclarecer estos hechos y localizar a los presuntos autores de este delito de profanación, quienes esparcieron las formas del sagrario por la mesa del altar del templo. Tal y como ha explicado el párroco titular José Félix García, los presuntos autores accedieron con violencia al interior de la iglesia montillana por una puerta lateral. Abrieron sin permiso el sagrario donde estaba el recipiente con las formas consagradas. Descubrimos que al entrar en la ermita alguien había entrado por la puerta lateral, la que comunica el Teatro Garnelo con esta ermita, se ve que la habían empujado, la puerta había cedido, habían entrado sin permiso en la ermita en el interior de la iglesia, habían cogido la llave del sagrario, lo habían abierto y habían sacado el copón y lo habían colocado con poco respeto encima del altar y habían esparcido alguna forma sobre la mesa del altar. Claro, es algo muy grave porque lo más sagrado es el cuerpo de nuestro Señor y entonces cuando una persona lo saca de esa manera irrespetuosa, aunque no sea muy consciente de que esté haciendo algo sacrílego, pero ya en sí mismo es algo muy grave porque es lo más sagrado que tenemos nuestro Señor. En un comunicado el párroco titular recuerda que se trata de un acto muy grave de desprecio al Santísimo Sacramento y que podría tener consecuencias penales para los presuntos autores, tanto a nivel eclesiástico como a nivel civil. De hecho, la profanación de la forma consagrada, es decir, arrojar o tratar de forma irrespetuosa el Santísimo Sacramento es un delito castigado en la Iglesia con la pena más severa. El Código Penal también contempla este delito con pena de prisión de seis meses a un año. La Guardia Civil, porque hay que recordar que este tipo de actos son delitos, tanto a nivel religioso, a nivel de Iglesia, como también a nivel civil. En la Iglesia este tipo de actos están castigados con una pena la más severa que existe en la Iglesia, que es la comunión que se llama en latín late sentencia, es decir, isofacta automática a la persona que lo comete porque está profanando, está deshonrando lo más importante que hay, que es el Señor. Y además, esa pena de excomunión está reservada a su remisión, su levantamiento a la Santa Sede, con lo cual no estamos hablando de una cosa sin importancia. Pero es que además, a nivel civil, el Código Penal prevé que los delitos de profanación están castigados con incluso penas de prisión de seis meses a un año de cárcel. Todos estos hechos constitutivos de delito han sido puestos en conocimiento de la autoridad eclesiástica y de los cuerpos de seguridad que han abierto una investigación al respecto. En un comunicado del párroco se pide a los presuntos autores que si tienen en su poder alguna forma consagrada que la entreguen sin demora a un sacerdote, sin necesidad de revelar su identidad. Además, lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a los fieles, matizando que los sistemas de seguridad y vigilancia en el templo ya han sido reforzados. Tranquilizar también a las personas que cuando han escuchado la noticia han quedado lógicamente muy preocupadas porque, claro, para una persona creyente, para un cristiano, como digo, lo más grande es el Señor. Pero gracias a Dios no han tocado las imágenes, ni han hecho ningún destrozo, ni que podían haber hecho cualquier otra cosa, ¿verdad? También que las personas estén tranquilas, que la seguridad de la ermita se ha reforzado, la puerta que ese día ya se ha arreglado y, bueno, se ha incrementado la vigilancia también en el templo, con lo cual es un lugar seguro y no deben temer por el patrimonio en ese sentido. La parroquia de Santiago, a la que pertenece la ermita, ya ha convocado un acto eucarístico de reparación por estos delitos. Será el próximo 17 de octubre a las ocho y media de la tarde en la misma ermita.